Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansado, cansado y aburrido Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente, le di una mirada Y al observar el humo que en el espacio volaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté todas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mi esperanza Le conté de tu olvido y de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mi nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De majestad y pecado que hoy nos exige el mundo Y a lo mejor estoy acabado O que la vida me ha vencido He sufrido y he llorado, he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser tan comprensivo Solo vivir desesperado en un mundo tan vacío Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mi esperanza Le conté de tu olvido y de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mi nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De majestad y pecado que hoy nos exige el mundo Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarlo cansado me quedé entre suspiros Y entre versos tristes Que siendo lo que vivo Solo él me va quedando Como único amigo No Solo él me va quedando Solo él me va quedando Solo él me va quedando